Este es un corte informativo de Collito Noticias. Jueza de la Ciudad de México dictamina que la ministra Yasmina Esquivel no plagió su tesis. La nueva aerolínea del Estado podría llamarse Maya en caso de no haber un acuerdo con Mexicana. El gobernador Samuel García viajó a la Ciudad de México para pedir la destitución del encargado de la Fiscalía de Nuevo León. El periodista descubre que los víveres recolectados en el Zócalo Capitalino para los damnificados de los sismos de Turquía nunca llegaron a su destino. El Papa Francisco pasa la noche tranquila tras operación. La prensa española asegura que Shakira y Lewis Hamilton ya tuvieron su primera escapada romántica. Humo por incendios forestales en Canadá continúa su expansión por el noroeste de Estados Unidos. Para Collito Noticias, Adrián Cobos.